Emporia, hemos llegado a Emporia Emporia, Emporia Aquí es donde está enterrada la mujer de Comstock O sea que es un lugar importante y los Vox dicen que iban a venir aquí Míralos, nuestra parejita No, seguro que es No, no es Que sí, que sí, que no Que no, que sí Si no toca completo volverá a aparecer Vale ¡Déjalo! Que no es así ¡Dateos, no sabéis lo que hacéis! Allí está Ahora sí que la has liado ¡Va a volver, va a volver! Las notas eran correctas Pero el instrumento no Se necesitan ambos para atraerlo Aunque si sabes cómo debes cantarle Te llevará a donde necesites llegar Vale Coge la tarjeta ¿Quiénes sois? Estamos ¿Dónde nos necesitan? Nos necesitan donde estamos Así que Comstock usa esas canciones ¿Hay otras que podamos usar? ¿Algo para quitarnos al pájaro de encima? Quizá debas preguntarle al propio maestro ¿Y dónde está? Por supuesto Bueno, al menos han dejado el piano Vale, la policía se va Y esa es la casa de Comstock ¿Dónde va toda esta gente? A donde no estén Nos boxforkia ¡Vamos, Santa! ¡Por favor, cariño! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo, lo siento! ¡Vaya! Los ricachones Tienen miedos Barcos voladores Ricos que caen ante una revolución Prosperity Place Plaza de la Prosperidad Otra zona de los ricos A ver con qué nos encontramos Pero tiene pinta de que La policía se va a ir retirando Y nuestros enemigos A partir de aquí Van a ser los box Vale No atacan la barcaza Lo bueno que en esta historia Nadie es bueno al 100% Nadie A ver, entiendo que hayan sido Super maltratados Y que A ver, no se les ocurre otra cosa Que la revolución violenta Pero al fin y al cabo También No todos los ricos Te van a tratar mal Entonces estaría bien Que no haya tanto racismo Porque al final Si ganan los box ¿Qué va a haber? Un gobierno de los box En una ciudad ¿Sabes? Y que odien a los demás O sea, seguimos con el racismo Los pobres odian a los ricos Y no pueden vivir juntos Puerto Prosperidad Madre mía Marlowe Finn Joder Sí Esto sí Esto está muy guapo Emporia Emporia Eso de las profecías ¿Tú no crees que nadie Puede ver realmente el futuro? ¿No? Una vez vi algo Al llegar aquí Un sueño Era Nueva York Pero más grande Que el Nueva York Que conozco Estaba ardiendo Espero que no se te esté pegando La magia del profeta Esposito Esposito No Esposito Esposito Acaba de caer en quienes son esos Ellos, bueno, al menos ella Inventó la tecnología que permite flotar a la ciudad ¿Globos gigantes? Partículas cuánticas Suspendidas en el espacio-tiempo a una altura fija O sea, nada de globos gigantes Pero la cuestión es Que mis libros decían que desaparecieron hace años Te dije que vendrían No lo hiciste De acuerdo, iba a decirte que vendrían Pero no lo hiciste Pero no lo hago ¿Seguro que está bien? Algo me dice que no suena exactamente lo que parece ¿Iba a haberte dicho que vendrían? No ¿El subjuntivo? Si, eso no es el subjuntivo Creo que aún no se ha inventado la síntaxis Debería haber habido de haber sido Tuvo que haber sido hecho No suene bien Parece que quieren ayudar Parecen estar totalmente chiflados ¿Qué raro? ¿El hecho de que a veces Terminemos las frases del otro? Exacto Más raro sería no hacerlo ¿Cómo crees que consiguen hacer eso? Me plantearé eso después de resolverlo de la ciudad flotante A partir de aquí ya van explicando todo lo gordo Vamos La casa te consto que está ahí delante El demonio Big Big MF World Finish Skyhawks Move as fast as the devil throw the heavens Eh, buen juego de palabras Muévete tan rápido como el diablo en el cielo La progenie del profeta se sentará en el trono No te va preferiendo, ¿verdad? Consta, no sé si es lo que parece ¿Y por qué me encerro? Bueno, supongo que no querías que te llorara Tal vez estuviera maquinando algo parecente más receptiva ¿Cómo qué? Creo que es mejor no ver el cuerpo Creían que está El distrito es nuestro Ejecutado a todo el que parezca que puede dar problemas Si fuera armado o con jefas Reunida al resto Los fundadores sangrarán Señor Comstock La próxima vez que nos veamos No será para parlamentar Fui a ese salón de los héroes A arrancarle la cabellera a su Falso pastor Pero resulta que The Wit Habla Siux Me ayudó a entenderme con un niño tuyido Del que he estado Ocupándome Después de saber cómo le ha ido al chico En su ciudad Estoy pensando que Cuando nos cobremos su pellejo Dejaré al chaval sujetar el cuchillo El hermano de Lutez llega a Colombia Una producción de Tupac En Mülliger El eksportado de la cabellera El grande Le Quest Lo Lo He Lo 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 Vale Ahora eso Madre mía, se han ejecutado todos Vale, a ver ¿Qué arma cojo? Bueno, pues cojo esta Aunque no es que me guste mucho, pero bueno Aquí tenemos la estatua de Comstock Que antes se estaba ardiendo Si no me equivoco Ayudamos a los Boss Populi Introduciéndonos en la policía para conseguir las herramientas Y cuando viajamos a otra dimensión Para transportar las herramientas En esa dimensión no le quitaron Las Las herramientas Pudo hacer armas Y llegamos en el momento en que le inicia La revolución sangrienta de los Boss Populi Vemos ver a Morir a Fink Mientras atacamos la fábrica Les ayudamos Y te das cuenta De que hay más de una dimensión Y la historia cambia Depende de la dimensión Entonces vas encontrando audios tuyos Que dicen que pasó contigo en otras dimensiones Depende de los actos que van cambiando en cada mundo Y en uno mueres Entonces en este en el que estás ahora Has muerto Entonces al principio Los Boss van de tu lado Hasta que te hace una llamada Nuestra amiga Fitzroo Que tú debes morir Porque se supone que eres un mártir Y no le beneficia Entonces de repente hay una Revolución sangrienta Gracias Y luego otra cosa Que me estoy dando cuenta Que la educación militar Enfocada a los niños Es parecido a la zona de educación De la Little Sisters Al final de Biosok 1 Y aquí A partir de aquí Empiezan a explicar todos Los desgarros Quien los inventó Que en parte los inventaron Lutex Y su hermano O su hermana Lutex Le van explicando todo A partir de aquí Van a ir explicando Todas las tecnologías Todo lo que pasó Ciertos secretos Así que Son los A nivel narrativo A nivel narrativo Los capítulos más interesantes Después de la Revolución También te digo Que es más fácil De matar a los enemigos En este juego Que en el 1 o el 2 Porque había un roleo ahí Que depende del nivel Y el arma Y el nivel del arma Quizás más o menos vida En este juego No existe eso Sully Ese cabrón Se coló Mientras los Bugs Montaban el tiroteo Y se llevó A mi chica La tiene Encerrada En el salty oyster El armario Escondido Donde guarda Todos sus tesoros Solo hay que pulsar El botón Bajo la caja Registradora Para abrirlo Pero Por supuesto Sully Ese cabrón Se coló Mientras los Bugs Montaban el tiroteo Y se llevó A mi chica La tiene Encerrada En el salty oyster Habrá un botón Bajo la caja Registradora Solo hay que pulsar El botón Bajo la caja Registradora Para abrirlo Pero Mira Un nuevo Rasmido ¿Qué hace esto? Prega Para generar Una herida magnética Prega Para absorber Dámago Y Para lanzarlo Para lanzarlo De vuelta Eh pues Esto me va a venir Bien Prega Y Para lanzar Para crear Una caja explosiva Trabajo la caja explosiva Nos hemos jugado La vida Por un poco De 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 un poco Trabajaba en un bar De la calle Houston Seguro que sí Me vendrá bien Porque me van a reventar Cosa fina Te has visto Traspuesto hermano A una nueva realidad Pero tu cuerpo Rechaza la disonancia Cognitiva Mediante confusión Y hemorragia Pero estamos juntos Y yo te curaré Pues que no se para Salvo un simple Cromosoma Está muy guapo También estoy leyéndome El libro Bioshock Y la historia de América Y te explican ahí Que toda la tecnología Que utilizan En estos juegos De Bioshock Fue porque Levin Trabajó En Glass Studios Y muchas de las Tecnologías Vienen de Thief De Underworld Que es un juego Antiguo Que fue el primero Que crearon Y todos Juegos innovadores Que crearon Nuevas tecnologías Como Como que Puedan detectarte Por el sonido Que hace Los enemigos El sonido Cambiante Lo pusieron En System Shock 2 Creo O en System Shock 1 Que fue posterior ¿Lo podrás abrir? Es una simple Cerradura de dos ruedas Según mis libros Muchos necios Guardan la combinación A 6 metros o menos Ojalá encontremos A uno de esos necios A veréis Que código es Lo que no me acuerdo Es donde estaba ¿Por qué te dio Por forzar cerraduras Y descargar códigos? Si encierras a una persona En una jaula Tiende a interesarse Por esos temas Sí, supongo 0-4-5-1 Puto somber Vale, ahora Sí que me he alterado Sí Elizabeth Vale, vamos a seguir 1.400 Eso no lo puedes cumplir Pero prométeme Que si se diera el caso No dejarás Que me lleve de vuelta No llegaremos a eso ¿De acuerdo? Vale, salir de la zona A ver a dónde nos lleva Centro de Emporia Quizá la única Chica pensara Que eliminando a Fierce Se acabaría todo Pero hay más como ella Mientras estás equipada Esta zona es jodidísima Mira Los bugs están haciendo Estupendidos ¡Voy! Atrapé el átomo en el aire Mis colegas llamaron a mi campo Levitación Cuántica Lutes Pero lo cierto Es que no tenía nada que ver Los magos levitan Mi átomo Simplemente no caía Si un átomo Podía quedar suspendido Indefinidamente ¿Por qué no una manzana? Si una manzana podía ¿Por qué no una ciudad? Hombre, porque Lo que es la manzana Pues Pesa un poquito más Vale, a ver Estamos Gran central de pot Creo que estamos aquí Y tenemos que entrar Que mirad que arquitectura Lo que pasó Constock House Magical Melodies Luthers Lab Memorial Garden Market Bank of Profits Harmony Lane Victory Square Aún queda bastante Para llegar hasta él Distrito del Mercado Vemos la ciudad Arder Por culpa nuestra Y de la revolución Vox Que es más o menos Lo que pasó Bueno, sí Es una guerra civil Es como la guerra civil Que no hemos visto Y lo hemos visto A través de este juego En Esto es lo que no vimos De Rapture Y que nos contaron En audio Pues en este juego Lo podemos vivir La experiencia en persona Y por eso Está tan guapo El juego Porque tiene todo Tiene lo más importante Del 1 Del 2 Y la revolución Que contaban en audios En el 1 Tiene la revolución La caída De la utopía Tiene conceptos nuevos Como que está todo Fundamentado En la religión En un ropeta La industrialización Capitalista También existe Sí La revolución Es inminente No dejéis De disparar Vidos por iras Ligados por sangre ¡Ven, cerdito! ¡Ven! Buah, esa está atrapada entre dimensiones. El edificio de las Lutes. Lutes Laboratorio. Ver esto que es. Mira las melodías mágicas. Y podemos escuchar canciones de otras dimensiones y otros futuros. Esta es una que saldría... Se escucharía más adelante. Jeremie Finn. Querido hermano, estos agujeros en el aire siguen reportando beneficios. Desconozco de qué músico tomas prestadas tus notas. Pero si tiene la mitad del genio que el biólogo que ahora observo... ¡Vas a ser el Mozart de Columbia! Albert Fink, el hermano de Fink, cogía canciones del futuro a través de desgarros. A ver, nosotros estábamos ahí. Memorial Garden. No dejes de darle vueltas a ese sueño que tuviste. Los irlandeses también les querían mucho. Ahora entiendo por qué los Bosco Puli en un momento tocan una canción que parecía irlandesa. Que les iba a decir, pero no lo he comentado. Vale, tenemos que ir por ahí. Columbia's Police. Constant House. Y ya lo dejamos aquí. A ver qué nos cuentan. Vemos ahí a la amada. La casa de Comstock está tras la puerta. Lady Comstock, es un placer verla. Qué maravilla que se desplace hasta aquí. Sobre todo teniendo en cuenta su dolorosa muerte hace 19 años. Lady Comstock. El vestido. Ese trasto me ha confundido con mi madre. Sus huellas dactilares no parecen hoy las suyas, Lady Comstock. ¿No se encuentra bien? Esto no va a funcionar. Yo creo que sí. Tu madre ha muerto, Elizabeth. Sí. Creo que ya es hora de presentar mis respetos. Vamos a donde está enterrada.